Radio Edelweiss. Somos Radio Edelweiss. Su FM de clásicos favorita. En Edelweiss. En Edelweiss. El señor de los ochentas. Continúa rebobinando tus neuronas con lo mejor de los clásicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok muchachos, esto es el señor de los ochentas que te acompaña a esta hora con música, que es historia, música que forma parte de tu historia. Bueno, nos toca a esta hora. ¡Suscríbete al canal! 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 nos va a afectar estos cambios de temperatura? Bueno, principalmente nuestros estilos de vida, ¿ya? Todo lo que es la economía, la forma en la que nosotros nos organizamos como sociedad hoy en día, los sistemas productivos, cómo se organizan, ¿cierto?, por los distintos territorios se van a ver dramáticamente afectados y alterados. Entonces los grandes desafíos van a estar en el día de mañana y aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? en poder diseñar nuevos sistemas que permitan, ¿cierto?, adaptar o adaptarse a estas nuevas condiciones. Probablemente sectores en donde hoy vemos cultivos de granos que son altamente rentables, ¿cierto?, que generan una productividad interesante para el desarrollo de las economías locales, en un futuro, y no muy lejano, vamos a tener que estar sentados en la mesa conversando cuáles van a ser los nuevos cultivos para las nuevas condiciones de los territorios. Y principalmente por esto de las variaciones en las temperaturas y también del régimen de precipitaciones. Y, por otro lado, un fenómeno que lo hemos venido viendo en los últimos años, estos años que han sido demasiado secos, es el incremento en los incendios forestales. Porque los incendios forestales se generan a partir de tres variables, ¿ya? Tiene que haber cierta cantidad de combustible, ciertas temperaturas y ciertas condiciones de viento para que se generen estos incendios así destructores y masivos como los hemos estado viendo. Pero también la mano del hombre está de por medio. Entonces, hay mucha responsabilidad por parte de la sociedad. Por un lado, comprender que el efecto del cambio climático es un efecto antrópico, ¿cierto?, que se produce a partir de nuestras acciones y algunos efectos negativos como son, por ejemplo, los incendios forestales que también, la gran mayoría, obedecen actitudes del ser humano, ¿cierto?, conductas del ser humano, van a ser cada vez mucho más destructivas para llamarlo de alguna manera. Chuta. Complicado. Ahora, pensando en esto, lo que tú estabas comentando, ¿qué pasará en el futuro con los cambios de temperatura? Es posible, a lo mejor, bueno, revertir el cambio de temperatura, según lo que he estado leyendo, parece imposible, pero sí se pueden aminorar drásticamente los efectos, ¿no? Efectivamente, mira, la temperatura límite de calentamiento, ¿cierto?, como lo decíamos anteriormente, está fijada en 1.5 grados y nosotros nos estamos acercando muy rápidamente a esa temperatura límite. La diferencia que existe entre 1.5 y 2 grados, que es medio grado, ¿cierto?, puede generar efectos catastróficos a nivel planetario y eso es una de las cosas que la gente tiene que tener en claro, ¿ya? Esto es como la película que salió hace poquito, esto, no mires hacia arriba, ¿ya? Ah, sí, donde se refleja bastante bien lo que sucede en una sociedad en donde la opinión científica, ¿cierto?, que alerta sobre el impacto de este gran meteorito, ¿cierto?, que va a devastar a la humanidad, es vista desde lo lúdico, ¿cierto?, por parte del resto de la sociedad, pero la verdad es que tenemos que irnos preparando para tomar decisiones que son duras, ¿ya? Muchos de nuestras formas de vivir, de nuestras formas de ser, vamos a tener que estar dispuestos a modificarlas, probablemente en un futuro cercano vamos a tener que acostumbrarnos a no prescindir tanto del vehículo, por ejemplo, si es que no somos capaces de revertir, ¿cierto?, las fuentes de combustible basadas en energía fósil, ¿ya? Algunas de las cosas que nosotros podríamos ver con cambio climático es inmediatamente si nosotros pasamos esta barrera de 1.5 sería, por un lado tenemos la demografía que va aumentando en todas las ciudades, ¿cierto?, en todos los países y eso se traduce inmediatamente en un mayor, una mayor demanda del recurso hídrico, por lo tanto no es de extrañar que en un futuro no muy lejano tengamos una alta demanda por este valioso recurso en las ciudades, ¿ya?, que cada vez va a ser más escaso, van a haber ciudades que no van a tener agua disponible, así de simple y no hay otra forma de decirlo. Bueno, de hecho, acá en el norte de Chile hay comunidades que no tienen agua, así es, no tienen agua, yo no sé si la gente sabe o no, o se informa, pero en el norte de Chile hay comunidades que no tienen agua, así de simple y así de sencillo. ahora, exactamente. Ahora, se está trabajando en sacar la sal del agua de mar para hacerla bevestible, digamos, y para utilizarla, pero por lo que veo y por lo que he escuchado también es bastante caro, por lo tanto no se está ocupando demasiado eso, ¿no? Exactamente, aún las tecnologías hacen de que esta reconversión, ¿cierto?, esta transformación del agua de mar a agua potable, ¿cierto?, para el consumo humano sea demasiado cara y a la vez también el proceso es contaminante, ¿ya? Es algo similar a lo que ocurre con el hidrógeno verde hoy en día. El proceso de generación de hidrógeno verde requiere mucha energía, hay que inyectarle mucha energía al sistema y también por otro lado está el tema de las baterías de almacenamiento. Entonces, claro, existen alternativas hacia las que vamos a tener que abocar esfuerzos, ¿cierto?, invertir recursos porque lamentablemente así es esto, es parte de la investigación. Bueno, hay que aprender de Israel, Israel es pionero en el mundo en tecnologías de la utilización del agua, la buena utilización del agua. Sí, muy eficiente, muy eficiente, los sistemas de cultivo que ellos tienen, la reutilización del recurso hídrico, para distintos procesos, sí, es un muy buen ejemplo que tú indicas ahí. En México también hay algunas experiencias en donde se ha trabajado con, por ejemplo, sistemas que hacen mucho más eficiente la entrega del agua hacia los distintos cultivos, como el agua sólida, por ejemplo, que es como estos juguetes que venían en algunos dulces tiempo atrás, en los famosos crecencios, que uno los dejaba en agua y se inflaban. Bueno, hay unos sistemas similares que le llaman agua sólida, que en base a productos químicos, en donde el agua puede perdurar en el suelo por 10 años y va entregando la humedad de manera paulatina hacia el sistema radicular. Entonces, hay una serie de alternativas que se pueden ir investigando y se pueden ir testeando y adaptando y mejorando también en pro de este fenómeno. Claro, y bueno, tecnologías que obviamente hay que ir buscando y adaptando también a nuestra realidad acá en Chile. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta nueva realidad? Nosotros como gente común y corriente, tú, yo, Carla, Juan, don Heriberto, en fin, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el primer gran paso que tenemos que dar es reconocer que tenemos un problema. En las ciudades, y esto creo que lo dijimos la vez anterior, en las ciudades vive prácticamente el 90% de la población. En las ciudades es donde se desarrolla. Pero en las ciudades está todo el servicio a la mano. Entonces, cuando no escasea no se valora, no se le da el verdadero sentido de valor y de utilidad a los recursos. Un recurso tan importante como el agua, por ejemplo. Pero no solamente el agua, sino que tenemos que preocuparnos de la biodiversidad, las especies, los vertebrados. Imagínate los animales de gran tamaño como las jirafas, los elefantes, los osos, van a desaparecer de la faz de la Tierra. Vamos a tener una pérdida irreparable de biodiversidad. Entonces, yo creo que lo primero es que la gente tiene que asumir y reconocer que tenemos este problema. Eso es lo esencial. Por otro lado, informarse. Por ejemplo, el recurso hídrico hoy en día, el agua potable que nosotros consumimos, que es el agua dulce, equivale al 2,5% del agua total que tiene el planeta. Y de ese 2,5% tenemos que tratar de hacerlo eficiente para el consumo. Y más aún con esta gran amenaza que es el cambio climático. Además que, junto al cambio climático, tenemos problemas de comportamiento que nos llevan a generar escasez hídrica por un problema de mala gestión del recurso. Entonces, si nosotros como sociedad no reconocemos que tenemos el problema, difícilmente lo vamos a poder enfrentar adecuado. De todas maneras, tiene que entender la gente que es un real problema y que puede ser, bueno, si no ponemos un atajo, si no trabajamos en conjunto, puede ser definitivamente grave. Bueno, ¿qué puede hacer usted? Seguramente se estará preguntando. ¿Las goteras de agua? Exacto. ¿Repararlas? ¿La ducha? Si antes, no sé, pues se demoraba 15 minutos en ducharte, 5 ahora. Y eso. Lo otro que me ha llamado la atención es el riego. A lo mejor no regar tanto el pasto, pero regarlo también eficientemente. Se me ocurre, por ejemplo, por lo que he estado viendo yo en otros países, regar muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Porque la, bueno, muy tarde en la noche es lo mejor porque la humedad queda hasta el otro día. Exactamente. Exacto. Es decir, ir cambiando, como tú lo decías, nuestra forma de vivir. Bueno, interesante, da para mucho más y qué lástima que esta sea la última intervención de la universidad con este planeta autónoma porque ha sido tremendamente interesante y es un punto de inflexión para todos y todas quienes están en sintonía para entender que este es un problema y que tenemos que tomar cartas en el asunto todos y todas quienes están por supuesto en nuestra sintonía. Bueno, Carlos, agradecerte infinitamente que hayas venido acá a los estudios de la radio para entregar tus conocimientos y para hacernos entender de este problema. Muchas gracias Freddy, muchas gracias a la radio también por darnos esta oportunidad a quienes trabajamos en el mundo de la ciencia. Para nosotros los científicos es difícil muchas veces poder utilizar un lenguaje simple para explicar los resultados de nuestras investigaciones y estos espacios se agradecen. Así que eso, estamos disponibles para cualquier momento poder quizás aportar con nuevas evidencias más locales de las realidades que están ocurriendo en nuestra región. Aprovechar de contarle a la gente que nos escucha que nos hemos adjudicado un proyecto en cambio climático y vamos a comenzar a trabajar esta próxima semana en la región. Así que probablemente nos vamos a encontrar con muchos actores relevantes, territoriales de quienes nosotros necesitamos el apoyo para poder avanzar en la investigación. Pero de todas maneras, sin algo podemos colaborar, aquí estaremos. Por supuesto, siempre. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Carla, tu despedida también de este ciclo, que tú has sido parte súper importante también de este ciclo con la universidad. Alcanzo a despedirme. Pero de todas maneras. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias a la radio, estamos muy contentos en la universidad, junto a Carlos, al equipo también de investigadores de la unidad de cambio climático que nos acompañó por poder abrir el espacio, por poder informar sobre estas temáticas y también esperando que esto se pueda repetir. Esperamos también una segunda temporada, vamos a ver qué podemos hacer al respecto, pero muy felices también de poder acercar el conocimiento a todas las personas que escuchan la radio. Así que también muchas gracias a ti por el espacio. Muy bien, pues muchas gracias, Carla, muchas gracias, muchachos. Bueno, Planeta Autónoma ha sido sumamente interesante y obviamente todo lo que hemos conversado y mucho más está disponible en los canales de la universidad. Ok, muchachos, continuamos con clásicos en el Señor de los Ochentas, Conrad. Esto es Stand Still. Actual. 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 Actual.